Se reactiva las escuelas deportivas dependiente del municipio Encarnaceno. Volvió fútbol, volvió handball, volvió la parte de atletismo aquí en la DIBEN. Hay un proyecto de mini atletismo que empezó ayer también en San Isidro. Tenemos escuela de volei, tenemos escuela de fútbol femenino. Tenemos el proyecto ahora conjuntamente con la parte de la Federación de Atletismo comenzar a sacar talentos de aquí, cuando veamos en los barrios, traerlos para la DIBEN y entrenarlos de una manera, entre comillas, especial, porque pueden ser futuros talentos deportivos. Y tenemos el proyecto que hacemos todos los años de la colonia de vacaciones, que solemos empezar siempre la primera semana de diciembre. Ojalá toda esta pandemia, no solo por la parte deportiva, sino por la parte humana, se supere, que ya con la gran parte de la población vacunada y si se abre la posibilidad, este año queremos hacerlo en doble turno. En un turno tuvimos mucha gente los años anteriores, por ahí se dificultaba la cantidad de chicos dentro de la pileta, entonces querríamos hacer un turno mañana y otro turno tarde con algunos de los niños de los hogares también. Por lo menos lo que se vio desde ayer, que empezaron a aparecer los flyers y en la página de la municipalidad informando, fueron muchísimos los llamados averiguando los requisitos. Los requisitos son muy básicos, se les pide que llene una ficha, no más complementando, se les pide que tengan un certificado médico, ya sea del hospital pediátrico o del parque de la salud, que son los oficiales, una firma autorizando a los padres para que el niño pueda realizar actividad física, le daba de 5 a 17 años que abarque el proyecto. Fundamentalmente lo que queremos es que tengan un ambiente sano, en el cual puedan desarrollar sus posibles potencialidades en cuanto al deporte. Es importante aclarar que es totalmente gratuito, no hay que pagar ningún canon de ningún tipo, solamente creo que va a tener un costo mínimo. Tenemos la revisación médica que incluye un pequeño electrocardiograma, una ocultación de los pulmones, una revisación en donde los médicos, los especialistas pueden determinar si está en condiciones totales para hacer o como ser puede poner que haya alguna anomalía que lo haga limitada a la actividad física. Con todas las medidas del protocolo sanitario que sigue vigente, también se recomienda que los niños deben presentar un certificado médico para saber si están en condiciones de realizar actividad física.